Colombiano, yo salido Cuando vaya a bailar Camine, camine, camine Para que pueda gozar la ruta Me llamo un pana que quiere formarla Le dejo, píntamela que yo la coloreo Peppo, esta noche no copeo Mándala a Ubi donde hay traqueteo Soy como 6, 4 o 6, fría 6, choricé Bailé 6, fiesta, todo el mundo está Bienvenidos a Cajamá El centro de primera de los abuelos Los abuelos, los abuelos, los abuelos Bienvenidos a Cajamá Bienvenidos a Cajamá 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 ¡Suscríbete al canal!